Este martes se desarrollará otra de las fases del piloto del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible impulsado por el Consejo de Seguridad Vial y la Municipalidad de Pérez Celedón, al realizar el levantamiento de la información de interceptación en el cantón. La intención es el aprovechamiento del espacio disponible de las vías seleccionadas para recabar datos de interés para este proyecto, conocer los desplazamientos de las personas que utilizan el transporte privado y público ubicados a lo largo de la red vial entre San Isidro, D. El General y Daniel Flores. Para eso, se contará con el apoyo del personal de la Policía de Tránsito para el Operativo, que se efectuará propiamente 400 metros después del puente Peje, con horario de 6 a 9 de la mañana y de 3 y media a 6 y media de la tarde. Dentro de las variables a considerar se encuentra terminales de autobuses, paradas, entre otros. Mediante la aplicación de la encuesta desean conocer las características del vehículo, las personas y sus viajes, así como la percepción del conductor en diferentes situaciones reales de la zona, según lo indicó Andrés Elizondo Granados, ingeniero del Consejo de Seguridad Vial. Los encargados de aplicar la encuesta estarán identificados con su respectiva indumentaria, chaleco y gorra con los logos tanto del COSEBI como del consorcio encuestador y carne de identificación. De igual manera, siguiendo los respectivos protocolos de higiene del Ministerio de Salud para el abordaje de los encuestados. Este plan estratégico, conocido como PEMS, consiste en impulsar programas de movilidad urbana sostenible y avanzar hacia el desarrollo con bajas emisiones de carbono y la mitigación del degrado ambiental para contribuir al desarrollo urbano sostenible. Una vez llevado a cabo, este piloto se efectuará levantamiento de la información real para el desarrollo del plan por medio de la encuesta a ejecutarse la semana posterior de Semana Santa en el área de influencia bajo los mismos protocolos descritos para el piloto.